¿Los extrañamos? ¿Dónde andaban? Ah, hombre, por todos lados, por todos lados. La verdad es que hemos tenido que estar saliendo del país, cumplir compromisos, pero siempre tratando de regresar y cuando nos dan la oportunidad de ver el tour musical, lo disfrutamos, de verdad. Oye, pero lo dices así como sacrificado, pues qué rico, ¿no? Así ir a trabajar y todo. Qué privilegio tener tanto trabajo, la verdad. Así es, es un oficio que tenemos que se disfruta, que los viajes, que conoces lugares, actúas para gente que, por ejemplo, la de Estados Unidos tiene la estancia allá y vuelven a ver al carro show y es muy bonito para nosotros también recibir. En Sudamérica igual los reciben muy bonito y caray, pues son un gusto para nosotros. Es una fortuna, ¿no? Y es algo que nos da la música. Las cosas que nos da la música, eso es lo que te iba a comentar, Víctor. La verdad es que es un trabajo divino, la verdad es que quien está metido en esto no lo puedes dejar nunca. Te da la oportunidad de viajar, de conocer, este... Y no sé, son de las satisfacciones, ¿no? Que se te quedan y no somos muy, este, de contar y de... Pero nosotros lo disfrutamos al máximo, al 100. No, pues es una satisfacción, viaja. Y además, Víctor, en gira, yo creo que el grupo también se une más, ¿no? Te vuelves hermano con la gente con la que estás trabajando. ¿Cómo les va de gira como grupo, digamos, la convivencia y demás? Pues sí, muy bien, muy bien, porque todos... Pues no, eso lo dicen, eh. Van a ver cada anécdota, ¿verdad? Ya me imagino. Los jugazos empiezan. Sí, dos meses y ya se quieren regresar, hermano. No van a regresar a su compadre. Y eso. Y ya regresar a su compadre. Nada, José. Oye, pero ¿por qué no nos presentas? Nada, por favor. Mira, por allá tenemos al señor José Regín. José Saúl. Hola, ¿qué tal? Trompetista de Carro Show. Eso. Hola, ¿qué tal? Le saluda Juan Hernández, baterista de Carro Show. Saluda. Ezequiel Le Jesús, pianista. No. Te la dio tabaco, una de las voces de Carro Show. Eso. Pini Hernández, sintetizador y acordeón. Roberto Hernández, la gisela de Carro Show. Pini Hernández, uno de los vocalistas del grupo. Todos los elementos para que Carro Show suene como suena y haga vibrar a la gente. Así es, tratamos de seguir conservando la esencia de lo que es el Internacional Carro Show. Y pues la gente joven que ha surgido, mi hijo Erick, Juanito, hijo de mi hermano Nelo, los muchachos que se integran con nosotros, mis hermanos. ¿Por qué joven? Tratamos de dar lo que, desde que surgió el sonido Carro Show, seguirlo llevándonos a tratar de conservar toda la esencia para que la gente disfrute de lo que es verdaderamente el Internacional Carro Show. Oye, Ismael, pero yo ya quiero escucharlos. Vamos a un músico. Vamos a un músico. No le cambien. Martín. Muy gentiles por su presencia. Para los comadres. Para los comadres también. Bye. Es mejor para mí, pero quiere ser feliz No se puede mirar y se refleja como si fuera la tabla Nosotros de nuestro amor, y no se desoló Tú tienes que comprender, este amor no puede ser Tú tienes que comprender, este amor no puede ser Tú tienes que comprender, este amor no puede ser Se repite otra vez la misma historia del ayer Son las cosas, no el amor, tú sí puedes, pero yo no No se puede mirar y su amor, ilusiones a los dos Tú tienes que comprender, este amor no puede ser Ay no me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero Ay no me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero Ha haaa Ha haaa No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero No me mides, yo lo prefiero, eres mi niña, eso es sincero